Bueno pues antes de empezar quería decir que la nueva foto de perfil que tengo puesta es gracias a IMZ Viena que tendréis su canal aquí abajo en la descripción y nada que os paséis de más y bueno ya sin más dilación vamos con el vídeo Buenas a todos aquí el pequeño nuevo vídeo en el que bueno hoy estamos en un vídeo de una cosa que no había subido nunca antes que es Clash Royale que me lo habéis pedido y bueno por eso lo subo y bueno todavía ni he entrado en la aplicación por lo que no sé ni de qué va ni cómo me va a ir ni nada cosa que yo pienso que ahora que me dé cuenta por lo menos podría haberlo visto pero bueno da igual así más en primicia ¿sabéis? y bueno vamos a ver vale pues ya se supone que lo estáis viendo este hombre no sé si lo estaréis viendo pero tiene cara de felicidad extrema no sé lo estaréis viendo ahí madre mía pero ese hombre ¿dónde ha salido? hola otra vez vale extraño 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 madre mía no sé esta imagen no sé me da me da cosa rara es extraño ¿por qué tarda tanto en cargar? vale pues ya ha cargado y bueno tengo que seleccionar cartas extrañas de estas ahora tengo que plantar caballero vale esta que es una arquera arquera correcto 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 vale es como no sé si lo habéis probado el juego que que este móvil de carotuti en el que están todas las especialistas y demás gigante peras no 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 más arqueras más arqueras son dos se han duplicado madre mía el gigante el gigante está está tocho está wow el gigante el gigante puede con todo mira flechas a ver vale me estoy rayendo un poco ah que hay un hay un enemigo vale 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 entiendo arqueras arqueras ahí 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 vale bombarderos el gigante es el que mejor me ha caído es magente el hombre ese es magente wow pues nada ha sido sencillo en verdad hemos matado al maestro Eloy y y y hemos ganado un cofre de madera y cinco cinco euros cinco euros está bien oh 105 vamos vamos ya ya vamos teniendo pastidal en verdad no pero bueno toca para desbloqueo a ver que nos tocará con la suerte que tengo veréis como nada a ver siete seis cinco hay que esperar vale 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 yo sin clan uno abrir vamos a ver carta de recurso doce de oro un caballero un caballero la persona vale vale lo mejor lo mejor vale le damos aquí a este hombre lo mejoramos vale el caballero ya está de nivel dos que es eso experiencia ahhh vale ahora flechas hace más daño vale a todo en general vale 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 creo que lo voy entendiendo creo vamos a ver que más hay por aquí vamos a batallar no batallar tío para jugar cartas necesitas el exil ah vale y se va recuperando vale entiendo entiendo demuestra lo que vales vale pues toma ahí lo tienes le ha hecho daño eh ha sacado un cañón este hombre vamos a sacar a este hombre que miradle 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 fijamente tiene cara de bueno el gigante ah claro es que es el gigante vale aparece un tío enemigo está haciendo ahí la pelea gitana vamos gigante yo confío en ti vale pum gigante yo confío en ti he dicho aprendo rápido ya lo sé soy súper dotado en todos los aspectos bien vamos bien es que si hombre donde ha sacado el cañón vale ahora va el de atrás a por el duendecillo ese vale y ahora vamos 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 a por la torre dale 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 vale cuidado ¿dónde vas tú? y tú venga te ayudo vamos dale dale y que bonito le queda vale otro gigante y arqueras vamos dale 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 es que esos cañones están muy chetados maestro floro vale que si rompo la torre del rey ya se rompen las otras entiendo tiene sentido ya está tengo tres bloqueos y ya está hace un rato vale está bien está bien vamos a ver qué es esto vale me parece correcto cambié vaya hombre a partir del nivel 4 es que yo no quiero llamarme tú no sé vale hemos ganado 12 de oro y vamos a ver de las cartas aumentamos las flechas y el mosquetera vale vamos aquí a las cartas y vamos a darle a aquí bueno pues esto ha sido todo si os ha gustado no olvidéis dejar vuestro like y si queréis más también y también si os ha gustado no olvidéis pasar el vídeo a vuestros amigos y dejar vuestro comentario y nada ya veré algo una táctica así nueva porque de momento soy super num no entiendo que es absolutamente nada pero bueno ya veré cosas demás y ya en el próximo vídeo ya sabré algo más sobre el class royal y nada si os ha gustado no olvidéis dejar vuestro link y nos vemos en el próximo vídeo adiós no 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 ¡Gracias!